El INICTEL UNI con el objetivo de seguir repotenciando los conocimientos de profesionales y técnicos en telecomunicaciones presenta el ciclo de webinars gratuitos en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Del 16 al 26 de agosto, expositores de nuestra institución brindarán los conceptos esenciales para una capacitación continua y fundamental para el mercado laboral cada vez más digitalizado. Los temas a tratar serán los siguientes Distribuciones Linux para implementación de servicios de red Tecnología de redes de comunicaciones móviles de cuarta y quinta generación Redes IP para seguridad electrónica Implementación de redes DCP-IP Ciberseguridad aplicada para la industria Workshop IoT con Cloud en Industria 4.0 Y Ciberseguridad Industrial 4.0 De esta manera el INICTEL UNI impone toda su experiencia en capacitaciones en línea favoreciendo cada vez más estudiantes y profesionales a nivel nacional e internacional. Para más información e inscripciones, aquí.